muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy estamos hoy estamos en lucky island porque han metido esta nueva actualización yo sé que ha tardado un poquito más en traer la que ha salido hace unos días pero ha sido por problemas en la conexión mía de internet que no me permitía no sé si era de la computadora o del internet que no me permitía después de ingresar a la página de cubecraft y eso me atrasó todo pero bueno mira ahora hay muchísimos nuevos objetos varios nuevos mapas y pues hay de todo de todo compañero a ver me voy a hacer primero mi espada a ver creo que algunos unos kits siguen manteniéndose yo suelo usar el del diamante porque en este bloque y puedo hacerme unos pantalones ahí está mira este hombre este hombre va igual que yo no sé si ir por él o esperarme y ir al medio mira ir al medio sería buena opción vamos a hacernos un poquito de comida no mucha ahí está nueve panes perfecto y ahora las varitas ahí está mira creo que lo he quemado sí lo he quemado lo he quemado compis vamos a hacer esto ahí está esto perfecto 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 estamos en el medio perfecto tengo enderpearl a ver que estoy mal de la garganta a ver a ver aquí perfecto una varita de estas de slime creo que han cambiado incluso el diseño de los look y bien y esto por aquí vamos a ver un bloque bueno 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 mira mira este hombre está construyendo este hombre está construyendo lo voy a matar con un slime no en serio no puede ser no puede ser madre mía madre mía que está bastante complicado mira mira bien por fin me sale algo bueno está bastante complicado ganar en esta nueva actualización que han metido un montón de cosas y miran a mí no me terminan mira perfecto ahí está lo destruimos y conseguimos un poquito de armadura por ahí tenemos la mesa de crafteo para poder hacerme no lo sé sería bueno que me hiciera que me hiciera una espada porque no me convence ir con hacha pero bueno tarde lo digo temprano aparece ahí está perfecto bueno vamos excelente vamos excelente por fin después de que de tantos look y blog que han metido creo que han sido en 26 nuevos pues no me había salido nada bueno y pues ahora me ha salido lo básico ahí está tengo comida sólo me faltaría coger un poquito de bloques y tiro al medio también es que ni siquiera me ha gastado ni siquiera me he gastado los diamantes que voy a hacer mi pechera ahí está esto lo quitamos ahí está ahora sí voy hasta arriba perfecto ahora sí el que se me el que se me atraviese que está más que muerto compis que esa bruja no me tiene nada creo que así se ha ido se ha ido se ha ido perfecto que se vaya que se vaya que se vaya yo con esto tengo para construir el medio está 24 bloquecitos que me vienen perfectos mira la bruja ha seguido el enemigo y eso me viene excelente ahí está con esto ya tengo pero quién es este hombre pero quién es este hombre quién es este hombre mira y nunca ahí está perfecto lo matamos lo matamos quién era ese hombre dios mío dios mío quién está en el medio mira se lo están pegando y allá se va a matar ese hombre bien tengo que aprovechar tengo que aprovechar tengo que aprovechar ahora tengo que aprovechar tengo que aprovechar que este hombre perfecto 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 no 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 me piensa disparar me piensa disparar perfecto perfecto se lo hemos jugado bien hay alguien que me está disparando creo que es el muñeco de nieve a ver que se va 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 vamos a dejarlo escapar bien bien tengo la barra de la varita esta regeneración y ella se lo están pegando mira causa del arco que ojo ojo bien 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 a ver 6.5 y esta quita 7 bien está este mejor este mejor los cultivos madre mía y me quitan el look perfecto perfecto entonces ya no tenemos a nadie allá tampoco aquí tenemos un look y blog me parecía que me estaban siguiendo creo que si me están siguiendo perfecto tiene uno de verdad nada bueno nada bueno mejor escapó que se ha hecho este esta que venía por aquí un error ahí está ahí está ahí está bien 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 sabía jugar bastante bien ese ese jugador no sé si era ahora veo qué onda ahí está ahora sí voy súper excelente esto por acá y esto por acá y pues nada más nada más perfecto perfecto usamos la barrita dentro de 30 segundos dice mira ahí viene ahí viene gente apenas y pues vamos a ir por ellos vamos a ir por ellos mira mira solo quedamos tres solo quedamos tres y este hombre y este hombre está muerto y este hombre que se me escapa que se me escapa que se me escapa vamos 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 tras el trasel tras el trasel vamos perfecto 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 no me ha dado nada bueno no tenían nada este hombre y mira 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 spider man ahí como va subiendo a ver a ver creo que puedo subir bien vamos ahí está un perfecto 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 ahí se la se le ha bloqueado excelente a ver que no puede disparar que no puede disparar que ahora los arcos se tiene o no no desgraciado desgraciado mira perfecto 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 y madre mía lo mandado con un corazón madre mía y compañero bien chicos han votado han votado modo crazy que es la manera en que mira la lava conforme pasa el tiempo pues van van ocurriendo cosas raras mira uff van pasando cosas extrañas dentro del mapa y pues madre mía madre mía que podía saltar en todos lados pero no yo decido saltar encima de la lava perfecto compito a ver ahora vamos a tener que ver obligado a hacer un poquito de comida vamos que puedo pasar por aquí no perfecto punto no sé qué ahí está vamos vaya 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 pues parece que me voy a tener que quedar sin sin bloque perfecto esto por aquí y pues no tengo nada mira que no tengo absolutamente nada compañero el pinche bloque que tenía de diamante pues lo he decidido poner pues porque si ahí estábamos a perder un poquito de madera ahí está un poquito madera y mientras vayan ocurriendo las cosas pues mira mira ha aparecido el dragón bastante cuidado muchísimo cuidado diría yo y bien chicos espero que les haya gustado estas partidas si les gustó pues recuerden comentar compartirlo suscribirse seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla y en la descripción si quieren que traigan más look y island ahora con esta nueva actualización pues pueden decírmelo y nos vemos hasta la próxima bye